Hola chicos y chicas de grado segundo, para el día de hoy en este video vamos a hacer un refuerzo o un repaso de la multiplicación. ¿Listo? Recordarles mis amores que para llegar a la multiplicación vamos a utilizar la suma o la hemos utilizado, ¿cierto? Esto nos lleva a cuando la profe les da este enunciado. Nos dice 5 veces 3, vamos a pasar este enunciado a suma, 5 veces el 3, ¿cierto? 5 veces el 3, entonces 1, 2, 3, 4 y 5, 5 veces 3, vamos a pasarlo a suma, ¿listo? ¿Cuánto nos da 3 más 3? 6, 6 más 3, 9, 9 más 3, 12 y 12 más 3, 15, ¿listo? Nos dio 15. Resulta que ya pasé este enunciado a suma. Ahora voy a pasar este enunciado a multiplicación, 5 veces 3, vamos a multiplicar 5 por 3, ¿por qué 5 por 3 hijos? Porque hay 1, 2, 3, 4 y 5 veces el 3, 5 por 3, esto nos da 15. Entonces lo que yo siempre les he dicho, si no nos sabemos las tablas podemos empezar a trabajar rápidamente el cálculo mental en nuestra cabecita para poder sacar los resultados. ¿Listo mis amores? Vamos a recordar los términos de la multiplicación. Recordemos que la multiplicación así como la adición y la sustracción tiene unos términos. En este caso vamos a mirar cuáles son los términos. Vamos a tomar estos dos numeritos. El 5 y el 3 se llaman factores. ¿Listo? Factores. Y el resultado se llama producto. Es lo que se obtiene al multiplicar los dos factores. ¿Listo? Bueno mis amores, ya teniendo este repaso de cuáles son los términos de la multiplicación, vamos a trabajar algunas multiplicaciones. Entonces, hijitos, quiero que de pronto en casita se ayuden con algún juego donde ustedes puedan experimentar los resultados de la multiplicación, de pronto buscándolos, de pronto asociando, puede ser lotería, puede ser colocar pichitas en la pared, o puede ser, también quiero de pronto compartirles esta idea de las tablas de multiplicar. Esta es hecha con material reciclable, entonces es una tablita, es la boquita de las botellas de gaseosa y las tapitas. Cada tapita está marcada con un número, ese número es el producto. Estos dos son los factores y este es el producto. Entonces estas tapitas, ¿qué multiplicación me da 20? Vamos a buscar qué multiplicación me da 20. Acá la encontramos, 4 por 5, 20, entonces no es sino colocarla así. Vamos a intentar en casita, si les queda tiempito, hacer un jueguito con las tablas de multiplicar. O simplemente vamos a trabajar las tablas, vamos a recortar pedacitos y lo vamos a colocar en nuestra habitación. Pedacitos donde diga, 5 por 3, 15, 2 por 2, 4, ¿cierto? 8 por 2, 16. Para que ustedes de pronto se aprendan las tablitas también visualmente. Bueno mis amores, entonces como ya hicimos este pequeño repaso, y ya no sabemos más o menos las tablitas del 2 al 9, vamos a hacer el repaso de las propiedades de la multiplicación. Recordemos mis amores, que la multiplicación cumple con algunas propiedades, ¿cierto? Para esto tenemos que tener claro que los dos números que se multiplican son los factores, y que el resultado es el producto. Bueno, en la clase anterior trabajamos las propiedades de la multiplicación, y estas eran la conmutativa. Vamos a iniciar con el repaso de la propiedad conmutativa. Listo. En esta propiedad nos dice que el orden de los factores no altera o no cambia el producto. ¿Qué quiere decir esto mis amores? Que yo puedo multiplicar 3 por 7 y me va a dar 21, ¿cierto? Esta sería la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Vamos con la propiedad modulativa. Ahora, vamos a recordar cuál es la propiedad modulativa. La propiedad modulativa nos dice que todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Yo puedo decir 586 por 1, ¿cuánto me da? 586, ¿cierto? Yo puedo decir 3 por 1, esto me da 3. O puedo decir 1 por 9, y esto me da 9, ¿cierto? Vamos con la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa nos dice que puedo asociar o agrupar los factores de diferente manera y que el producto o resultado no cambia. Ya lo vimos en nuestra clase anterior, lo vamos a retomar nuevamente. Me dan acá el número 7, me dan el 2 y me dan el 3, ¿cierto? En este voy a asociar o agrupar el 2, perdón, el 7 y el 2, ¿cierto? Y vamos a hacer los mismos numeritos acá, 7, 2 y 3. Pero resulta que como aquí asocié el 7 y el 2, en este voy a asociar el 2 y el 3. Y vamos a dar solución a nuestra actividad. Vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, hijos. Vamos a multiplicar 7 por 2 o 2 por 7, nos da 14. Bajamos el por y bajamos este numerito que está fuera del paréntesis, ¿cierto? Nos da 14 por 3. Vamos a empezar a mirar la noción de multiplicación por una cifra. Cuando me da 14 por 3 simplemente tengo que relacionarlo con la suma, 3 veces el 14. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Vamos a sumar, 4 más 4, 8, más 4, 12, 2 y llevo 1. 1, 2, 3 y 4, 42. Vamos a hacerlo en forma de multiplicación. 14 por 3. ¿Cómo iniciamos la multiplicación acá? Estas son las unidades y estas son las decenas. 4 por 3, 12. Coloco solo el 2 y llevo 1. 3 por 1, 3 y una que llevaba 4. Si nos dimos cuenta, la suma y la multiplicación nos da lo mismo. Entonces, vamos a multiplicar 14 por 3, nos da 42. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer nuestro otro ejercicio teniendo en cuenta que estamos trabajando los mismos números. El 7, como está fuera del paréntesis, lo bajo solito, ¿cierto? Y también bajo el signo por. Vamos a multiplicar. 2 por 3. ¿Cuánto nos da 2 por 3? 6. Vamos a multiplicar. 7 por 6. ¿Cuánto nos da? 7 por 6. O 6 por 7, que es lo mismo. 42. Muy bien, mis amores. ¿Qué quiero que me entiendan y que quede claro? Que acá utilicé los mismos números. 7, 2, 3. 7, 2, 3. Que a pesar de que agrupé o asocié de diferente manera, diferentes números, el resultado siempre me va a dar el mismo. ¿Verdad? Bueno, en estos momentos vamos a dejar hasta aquí nuestro repaso. Esto es un pequeño recorderiz de todo lo que vimos durante el periodo para nuestra evaluación general. ¿Listo, hijos? Entonces nos vamos a ver en nuestra clase de Zoom para desarrollar más ejercicios relacionados con la multiplicación. Chao, chao.